que onda caramelo como anda todo piola hoy tenemos un capítulo un poquito largo un tanto especial también porque acá se arma todo se pone se pone picante la cosa se pone se pone fea así que recuerden que si les gusta el vídeo ponerle like suscribirse y compartir también recuerden seguirme en las redes para enterarse antes de tiempo cuando subo vídeo y sin más nada que decir nos vamos con este capitulazo bueno porque ya estamos llegando a la misión de aguas fiestas de año a ver que se trama la morocha mi coche 287 recomiendo 260 le subió un poquito de cómo se dice lo mejoró un poquito al nivel prestaciones albígula yo no sé si de experiencia o no eso porque más son 20 mil tampoco voy a subir de nivel con 20 lo hiciste que anda por casa son hayley y manta de the league hola manos a la obra hay un evento para el show down cerca del observatorio la prensa estará ahí les jodemos la fiesta llamamos su atención atraemos a todas las cámaras al esguace y llenamos algunos titulares nos vamos ya voy contigo busque odiosa que eso hermana y vamos por tener tengo un presentimiento que el va y perece pero me va a destrozar en la aceleración y en velocidad punta sprint aguas fiestas objetivo a terminar primero ok bueno pero no más carlos bueno mira puedo reproducir las noticias en el teléfono ya tienen una reportera en el evento ya no tiene miedo lo hay pero ese fue la segunda curva o la primera igual ya me alcanza no? pero no importa vamos camaro veníese acá ahora recto estás seguro? hemos despegado tarado vaya pollo estás montando no me la mande me la mande me la mande no a ver si toca ganar a ver si toca perder vamos por acá es increíble que estemos corriendo con delicta es una pasada está pegando una cortada en el medio eh mira puedo reproducir las noticias en el teléfono ya tienen una reportera en el evento ay 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 me van a ganar van muy rápido me voy a chocar mierda me vas a destrozar las cervicales Nos fuimos socio Es increíble que estemos corriendo con Delive, es una pasada Le iba a hacer la sucia y cerrar el Viper, pero no pude Eh, mira, puedo reproducir las noticias en el teléfono, ya tienen una reportera en el evento Como que tiene una potencia sobrenatural para saber que es el Viper Bueno, papi, a ver Manta, a ver ese acá, Manta Uy, Manta, Manta, querido, córrete No, Manta, pero córrete Nos fuimos socio Creo que esto funciona Esto sí que es una noticia Saludad a Chiao Chiao ¿Qué tal si mantenemos las manos en el volante? Ya hemos causado suficientes daños Justo cuando empezaba a divertirme Vale, el helicóptero de la tele nos sigue Sonreídas las cámaras Bueno, esto se está poniendo bastante interesante, se podría decir Por cierto, Hailey y Manta los pasa de una manera muy asquerosa No tuvo opción ¿Cabrones? ¿Casi le dais a mi coche? ¡Eh, Chiao Chiao! A eso lo llamo precisión al volante Perro... Sí, están bien. Les hemos tirado las bebidas a unos, pero no hay heridos. ¿Cómo son vosotros dos, Rivera? Estamos bien. ¡Joder! Estás corriendo con dos de los mejores de The League y los estás machacando. Gracias, mami. No se ponen al pie de gallina, te agradezco. Dejen un poquito apreciar tu cuarto. Suerte. Ay, pero que alegría. No terminamos todavía, no terminamos. Nos estés llevando a un sitio interesante. Ah, perro. No. Casi se la pongo de chino. Este coche nos tiene que llevar a casa. Eh, ¿hola? Sí, hemos choqué. Ya hemos enganchado a la prensa y vamos hacia el desguace ilegal. Ahora solo tenemos que permanecer juntos y llamar su atención. ¿Cuánto más tenemos que mantener el espectáculo? Puede que 30 segundos. Joder, estoy disfrutando como una niña y ni siquiera estoy al volante. No acostumbro a ir segundo. Vos estoy disfrutando como una niña, porque yo estoy renegando como un payaso. Parece que no, pero está difícil la carrera. Está bastante compleja la situación. Ya casi estamos. Justo al otro lado del puente. Por favor. Sí. Cuando los reporteros vean este sitio, toda la operación policial se irá al traste. Va a ser brutal. Rapostero, puedo dejar con este de nombrarme que no veo un carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. ¿Police? ¿Police? ¿Cómo coño? ¡Vámonos de aquí! ¡Es una emboscada! No puedes huir de mí. Acabo de... Mapa. Nos vamos hacia la ciudad, pero ya. Ahí yo sé que los puedo perder. No, no, no. Eh, mantente en la carretera, ¿vale? Atención. Tenemos a un flipado conduciendo un BMW M3. ¿Cómo sabían a dónde íbamos? Yo no... Tú pierde los de vista. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer para que este vehículo no vaya? ¿Lo estás viendo? Le están enseñando el desguace y está vacío. Lo han limpiado. Rivera, estás muerta. Tú me has metido en esta mierda de trampa. Te lo mandaste a Rivera. Tenemos que conservar este trasto entero, ¿vale? Le han dado una buena tunda a mi coche. Gracias, oficial. El sujeto está a punto de caramelo. ¡Felic! Hay una buena memoria y nunca olvidará eso. Esto aún no se ha rendido, pero lo hará. ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué hiciste? ¡No se rinden! Imagino que no nos van a invitar a Delhi. En este momento, me preocupa más ir a la cárcel. ¡Pierde a esos tíos! Ok. Venga, diles que vengan para aquí ya. Vehículos reforzados en camino. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Me van a reventar el vehículo. Me lo van a reventar. ¡No puedo seguir la persecución! Creo que los frenos están destrozados. Me lo van a reventar. Me lo van a reventar. Me lo van a reventar. ¡Así no es como debería de ir la noche! ¡Despejad el camino! Llega la unidad de persecución de élite. ¡Ay, lobo de élite! ¡Anda, pasasero! Bueno, en teoría... Creo... No. Que un Corvette no se ve más rápido, definitivamente. ¡Haz lo que tengas que hacer para librarte de estos polis! ¡No te lo cargues! ¡Tú no quieres enfadarme! ¡Detén el coche! ¡Cerré la rampa! ¡Oh, basta! ¡Basta, basta! Uy, me tienen las bolas por el piso. Voy a intentar bloquearle el paso. No me creo que estuvieran esperándonos. Eh, Control. Pregunta a los demás coches patrulla si se quieren unir a la persecución. Me van a reventar el auto. No voy a llegar a escapar. Puta madre. Vamos, vamos, vamos. Qué hijo de perras que son. Daño espíritu. ¡Ay, Dios santo! De nada. Bueno. No voy a parar de darle hasta que se rinda si hace falta. Mátame una ave crea, por favor. Inicio una maniobra de inmovilización. Siguen detrás de nosotros. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aquí sigo esperando novedades. Créeme, quiero que esto acabe. Si nada, me choco una ave más y me muero, amigo. Fue una buena maniobra, eh. Igual te he muerto, pero... Hay que admitir que fue una buena maniobra. Estos vagos no saben hacer nada. ¡Mándame a alguien! Estos tíos no se cansan. Hay unidades adicionales de camino a vuestra posición. Decime que tengo un punto de reparación mejor, por favor. Sí, tenía uno. Bueno. A ver. ¿Cómo hacen para verme? Estaban lejísimos. Vale, sigue en marcha. Así que enviad el helicóptero, control. Se os va a unir el helicóptero. Esperad. ¿Qué hay que hacer para librarse de ellos? Lo mismo te preguntan. Lo mismo te preguntan. Lo mismo preguntan. Nadie ha dicho que esto iba a ser una pelea limpia. Ay, amigo, que está complicadísimo esto. Si me tengo en helicóptero. ¿Cómo me libero? Esa es la pregunta. ¿Cómo carajo me libero de un helicóptero? ¡Sácanos de esta! No sé cómo he perdido la pista de un coche así. Control, vehículo sospechoso localizado. No veo el puto coche en ningún sitio. Lo he encontrado. Basta, basta, por favor. Estoy en eso, Ana. Si te callabas es más fácil, creo. Aquí 7-10. Estamos listos para impedir que siga avanzando. Detén ese BMW. Publicame, porco. Está también. No se rige. No se rige. Me ven, me ven, me ven de vuelta. No solo saluda. No tenemos helicóptero, tenemos que aprovechar que no hay helicóptero No se queden parados Sujeto a la vista No me salió la maniobra Necesitamos que salga el helicóptero, ¿es posible? No, no, por favor, no, no, no ¡Oh, Dios, salvada! El combustible del helicóptero nos cuesta más que la gasolina ¡Haz lo que tengas que hacer para librarte de estos polis! Este coche no acelera lo suficiente como para pillarle Quiero que encontréis a ese conductor sin excusas Mercer tiene que haberse enterado del plan ¿Quién más lo sabía? ¿Torres nos la ha jugado? ¿Y por qué lo iban? Lo que importa es que se den que los haremos Y ahora intentarán silenciarnos a nosotros Y a cualquiera al que crean que se lo hemos contado ¡Mierda, Lucas! Vamos, contesta, contesta, contesta Siempre contesta Tenemos que volver al garaje ¡Dios mío! ¿Cualquier garaje? ¿Da igual? No, ese no No era opción Todas las unidades Suspendemos la persecución No sé cómo, pero ha escapado ¿Cómo le haya pasado algo a Lucas? ¡Tú conduce! ¡Llévanos al garaje! Voy, mami, voy ¡Qué milagro, tío! Con el 5 son 50.000 Más de 50.000 de ropa Sigue sin contestar ¡Vamos al garaje ya! Estoy yendo, Ana Estoy yendo, Ana Estoy yendo, Ana Por favor Para un poco Ahí Entramos ¡Lucas! 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 ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¿Estás bien? ¡Háblame! ¡Marchaos! Te desataré ¿Qué ha pasado? ¿Quién has ido? Es culpa mía Tío, no sé qué pretendes hacer aquí Pero calmémonos, ¿eh? A un lado, cariño Es solo el principio Por favor No tiene nada que ver con esto No sabe nada Ana, cállate ¿Sabes? Dicen que tu hermano era todo un tocahuevos antiguamente Pero tú Joder Todo esto es cosa mía Ya lo sé yo Créeme, lo sé Hay muchas culpas que repartir aquí Sí, muchísimas Vamos Os venís conmigo Lo siento, Lucas Lo siento mucho Estoy bien ¡Eh! No lo voy a repetir ¡No! ¡Por favor! ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a ir a comisaría Y vamos a charlar Tú no te muevas Volveré a por ti luego Se repudrió gato No va a pasar nada Viejo es crecer Vaya ser Eh, la comisaría es por ahí ¿A dónde vamos? Cállate Mira Lo encontrasteis ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Nos la has jugado Alguien ha cantado Y quiero saber quién No diremos nada No estoy bromeando ¡Dime! La gualchina la ve Me deja a mí Listo Quieres saber quién está largando, ¿verdad? No te vamos a decir una mierda Si no nos sueltas Vais a hablar Porque os voy a hacer hablar Y luego sabes a dónde voy Directo con el gilipollas de tu hermano Y veremos lo duro que es Cuando le derribo su mierda de garaje En la cabeza Perro, tenía que salvar No no matarnos Amigo ¡Hijoputa! Huelga boca papi Que demoréntese en el video ¿Estáis bien? Lucas, estoy bien creo Vámonos Venga ¿Puedo conducir? Muy buena idea Vamos, vamos ¡Uh! ¿Pero el Camaro? ¿Por qué? Oye, espera Ahora vengo ¿Qué coño hace? Todas las unidades Agente necesita ayuda Posible colisión en Poulson y Mail Veo el sitio ¡Joder! Agente abatido ¡Hana! ¡Vamos! Los sospechosos tratan de huir A un lado, cariño ¡Súbite, payasa, dale! Es solo el principio ¡Ay, Mercer! ¿Dónde te sentaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy A ver cómo funciona el Camaro Está destruido Conozco un sitio Al norte de Cloudbank Tú no nos metas en problemas Este coche está más para el arrastre que yo Sí, se me di cuenta Oye, Dex Necesito un favor Claro, ¿qué pasa? ¿Tú y tus amigos podéis recoger mis coches del garaje de Lucas y llevarlos al norte de Cloudbank? Eh, imagino que sí ¿Puedo preguntar por qué? La poli nos busca y no podemos volver allí Las llaves están colgadas Pillad los coches y os mandaré la dirección cuando estéis en la carretera ¿Tú, eh... ¿Estás con Lucas? Sí Vale Ya sé dónde es ¿A dónde narices vamos? Es seguro Confía en mí Anda polenta Yo he oído que ahora se robas a la policía Torres, tu plan casi nos mata Dadme el portátil y manteneos apartados No tenéis ni idea de lo que hay en juego Bueno, ahora me pica la curiosidad Dadme el portátil Ya hablaremos ¿Es aquí? ¿Es aquí? Uy, papito ¡Qué noche! Vaya locura Habré pasado por aquí un millón de veces ¿Y ese portátil? ¿Y ese portátil, papi? Cuando algo iba mal en casa Venía aquí Pues vendrías mucho No tras la muerte de papá Lucas ¿Qué pasó? Decid mucha, papi Sotar a la lengua de él En una carrera No me hacía falta Pero siempre iba a tope Así que La poli llegó Y me trincó Tuve derecho a una llamada Papá Papá lo cogió Creía que discutiríamos Yo Pensaba en lo que decirle Por primera vez no No hubo gritos Nada Solo Silencio Me colgó Y Tres horas más tarde Seguía encerrado Pensaba que me había dejado allí Para Hacerme sufrir Pasé toda la noche En esa cárcel Maldiciéndolo Deseándole Lo peor Por haberme Abandonado Está mal eso Pado A la mañana siguiente Vinieron los polis Me dijeron Que había muerto Le dio un ataque Al corazón Al colgar Siento no haberte lo contado Mira papi Nada que el corazón No es culpa tuya Te digo Has cargado con eso Todo el tiempo Es difícil no hacerlo Lucas No te puedes culpar No es culpa tuya Si hubiera parado Antes Si le hubiera hecho caso No hay marcha atrás Estás aquí Ahora Es lo que importa Hay gente ahí fuera Que quiere jodernos Destruir todo Por lo que luchamos Lo que papá construyó Yo no les dejaré ¿Y tú? Como que me estoy sintiendo Sobrado Por lo menos Hagámoslo con un buen coche Uy 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 Sí Ah para Ana y para mí Para mí ¿Para mí qué? Esto es otra cosa Creo que esto es parte del plan Por fin entró en acción Para mí me sentía que estaba sobrando Siempre está sentiendo en cómodo Mercer tenía imágenes nuestras Tiene que haber más de toda la operación Suficientes para acabar con él Y demostrar a Delick Que no tenemos nada que ver Oh mierda Hay que hackearlo No queda otra Probemos Mercer tiene gato Como si no te hubiera oído ¿Tienes una idea mejor genio? Yo sí Espera Papi siempre sobrando el día Y bueno Perry Espero que te haya gustado este capitulazo Si es así No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo También déjame En los comentarios Que quiere ver el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo video Adiós